¿Te gustaría aprender a desarrollar tu infografía desde cero? En este curso vamos a trabajar los conceptos básicos y las maneras más fáciles de poder completar esta misión. Primero escogeremos un concepto, después la paleta de colores, y más tarde completaremos los procesos necesarios para crearla. Crear una composición acorde a la temática será nuestra tarea principal para desarrollar en este curso. ¿Te apuntas?